Bienvenidos a Class4Cript, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 5.7, Introducción a la criptografía moderna. Esta clase pertenece al módulo 5, dedicado a los fundamentos de la criptografía clásica y moderna. Puedes ver un mayor detalle de estos 11 módulos en el temario de la URL que se indica Archivo Presentación PDF. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy, lección 5.7, que lleva por título Introducción a la criptografía moderna. Esta va a ser nuestra agenda de hoy. 1. Objetivos, definiciones y diferencias entre la criptografía clásica y la criptografía moderna. 2. Hitos que marcan el cambio de la criptografía clásica a la criptografía moderna. 3. Clasificación de la cifra moderna según el tipo de claves utilizada. 4. Clasificación de la cifra moderna según el tratamiento de la información. 5. Introducción a los métodos y algoritmos de cifra modernos. 6. Introducción a la cifra en flujo y a la cifra en bloque. Y por último, 7. Introducción a la cifra simétrica y a la cifra asimétrica. Comencemos con la criptografía clásica, sus orígenes y sus objetivos. Como sabemos, los orígenes de la criptografía se remontan al siglo V a.C. en un artilugio conocido como escítola. Un sistema muy simple de permutación de los caracteres o de las letras. Un bastón en el cual se enrollaba una cinta de cuero, se escribía de forma longitudinal y luego de esa cinta se quitaba del bastón. Sencillamente se desarrollaba y, como es lógico, los caracteres aparecerían totalmente dispersos. Era un sistema de permutación de caracteres, como hoy también lo utilizan algoritmos como el AES. Ese artilugio lo utilizaba un pueblo griego, lógicamente, para proteger la información de su pueblo. Y podemos decir que esa criptografía del tipo clásica, que se remonta, como vemos, desde el siglo V a.C., más o menos puede llegar hasta la mitad del siglo pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, en donde ya por los años 50-60 comienza a surgir la computación y ya comienza a haber medios informáticos. Y, como veremos más adelante, comienzan a aparecer algoritmos de cifrado, algoritmos criptográficos que se ejecutan en un computador o en una máquina, como sabemos hoy en día, con bits y bytes del tipo binario. El objetivo básico que tenía la criptografía clásica era encontrar sistemas que permitiesen cifrar la información y protegerla de forma tal de que solamente las personas que tendían una clave o que estaban autorizadas pudiesen, a partir de ese criptograma, poder conocer el texto en claro. Es decir, lo que buscaban era la confidencialidad del mensaje. Lógicamente, también podemos decir que querían almacenar la información, por ejemplo, un documento secreto, de forma tal de que solamente las personas que tenían una clave secreta y que estaban, lógicamente, autorizadas, podían, entonces, ese documento secreto poder desvelar su secreto o, si queréis, descifrar ese criptograma. Pero fijaros que estaba básicamente centrado solamente en el tema de la confidencialidad, en el tema del secreto. Si pasamos a la criptografía moderna y vemos los orígenes y sus objetivos, vemos que también, lógicamente, también se va a dedicar al tema de la confidencialidad, pero vamos a ver que más adelante habrán dos aspectos muy interesantes, que es la integridad del mensaje y la autenticidad, que también tiene una importancia del tipo vital. Podríamos decir que la criptografía moderna, pues, más o menos, comienza después de la Segunda Guerra Mundial y se extiende hasta nuestros días. Con el nacimiento, lógicamente, de la computación, comienzan ya a aparecer algoritmos criptográficos que trabajan con un código que se ejecuta en binario dentro de una máquina, una máquina digital o una computadora y comienzan a aparecer, lógicamente, los algoritmos, como hoy en día conocemos, que se ejecutan en cualquier tipo de ordenador. El objetivo, entonces, de la criptografía moderna, además de poder dotarle a la información, si ésta lo requiere, de un secreto, es decir, dotarle de confidencialidad, también se preocupa de otros dos aspectos que son hoy en día muy, muy importantes, que es la integridad de la información y la autenticidad del emisor. Fijaros, hoy en día no sabríamos decir qué es más importante, ¿no? Si la confidencialidad, el secreto de algo o la integridad de la información y la autenticidad de quien dice lo ha enviado, ¿no? Solamente pensar en el tema de los bulos, tan famosos hoy en día, pues, lógicamente, quizás, más importante que la confidencialidad, porque no son, pues, ningún tipo de documentos secretos, sí nos interesa mucho la integridad de la información y, más que nada, la autenticidad del emisor, ¿verdad? ¿Vale? Con lo cual, pues, hoy en día, como veis, la criptografía tiene esos dos aspectos que se conocen como, pues, la confidencialidad y la integridad. Sabemos que, de los principios de la seguridad informática, hay otro apartado, que es la disponibilidad, que, lógicamente, la criptografía no tiene nada que hacer con ello. Lo importante es que la criptografía del tipo moderna, además, plantea nuevas formas de protección. Ya no estamos hablando de un papel donde se guardan documentos, donde se escribían documentos antiguamente, sino que, lógicamente, la información está digitalizada, está almacenada, está transmitida y, entonces, pues, hay distintos protocolos que hay que seguir con respecto a la protección de la información en esos entornos, ¿no? Entornos en que se transmite y entornos en que se almacena. Tenemos aquí una pregunta muy interesante. Hoy en día decimos que estamos hablando de criptografía del tipo moderna, pues, hablamos de RSA, del Gamal, de Difigelman, de curas elípticas, del algoritmo AES, el algoritmo Triple D, poco utilizado, el algoritmo Serpent, algoritmos nuevos como Chacha20, en fin, hay una gran cantidad de algoritmos, funciones hash, ¿no? SHA-2, la nueva función SHA-3, pero lo importante es que va a suceder cuando, dentro de algunos años, 15, 20 años, o por ahí aproximadamente, ya tengamos el advenimiento real de los computadores cuánticos, no con 50, 60 qubits, como hoy en día sabéis que lo están haciendo grandes empresas que están en esa especie de guerra, ¿no? Pues, Google, pues, IBM y otras grandes empresas intentando tener el mejor computador cuántico, ¿no? Haciendo, como sabéis, ingentes inversiones en investigación, pero supongamos que en los 15, 20 años ya tengamos computadores cuánticos que sean, que manejen una cantidad de qubits relativamente importante, varias centenas o incluso algunos miles, ¿no? En ese caso, pues, los algoritmos actuales, que como sabéis, basan su fortaleza, los algoritmos simétricos actuales de criptografía moderna, como el algoritmo AES, en que es computacionalmente muy difícil intentar, pues, hacer un ataque por fuerza ruta de 2 elevado a 128, pues, la cantidad de cómputo que requiere y la cantidad de energía que requiere ese tipo de cómputo no es alcanzable con los recursos que tenemos en la Tierra, y en cuanto a la criptografía llamada del tipo asimétrica, RSA, curvas elípticas, el gamal, pues, Diff y Hellman, sabemos que lo que basa su seguridad es que por debajo tienen un problema del tipo matemático también de muy difícil resolución, como sería el problema del logaritmo discreto o el problema de la factorización entera de muy difícil solución, como digo, cuando el número, el grupo o el cuerpo en el cual se está haciendo la cifra, un número primo o un conjunto de dos primos, como sería Diff y Hellman y RSA, pues, es un número grande, un número de 2.048 bits que hoy en día, pues, eso es totalmente imposible, por ejemplo, intentar factorizarlos en sus dos primos de 1.024 bits en un tiempo prudente, ¿no? Estamos hablando de cientos, de miles, de miles, de miles, de millones de años, eso, lógicamente, no es un tiempo prudente. Cuando tengamos esos computadores cuánticos dentro de, como digo, unos 20 años o por ahí, ya de unas, quizás unos miles de qubits, pues, entonces, habrán otros algoritmos de factorización para los problemas del tipo, pues, NP, y habrá una capacidad de cómputo, pues, inmensamente más grande que la actual, ¿no? Con lo cual, pues, ya ese tipo de ataques, tanto por fuerza ruta como romper problemas del tipo NP, va a ser más o menos posible, no digamos que se va a hacer en dos segundos, pero va a ser más o menos posible, y en tanto va a poner en entredicho a los algoritmos actuales. De eso no hay que preocuparse, porque, como sabéis, allá hace un par de años, más o menos, ya hay un concurso a nivel mundial de grandes universidades, de grandes centros de investigación que están buscando algoritmos postcuánticos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué va a suceder más adelante? ¿Cómo llamaremos a la criptografía donde ya usemos algoritmos postcuánticos? ¿La seguiremos llamando criptografía del tipo moderna o la llamaremos criptografía del tipo postcuántica? Pues, es una pregunta que está abierta y, como digo, es interesante, pues, pensar en qué va a suceder con ese tipo de criptografía en el futuro. Veamos, entonces, una representación gráfica de estas dos épocas. Tenemos aquí la época, pues, inicial de lo que llamaríamos criptografía clásica con dos ejemplos bastante, bastante básicos. Fijaros en la cítala, como decía anteriormente, de siglo V a.C. Esto, como veis, es un bastón, pues, un bastón de madera, lógicamente que tiene un cierto diámetro, se enrolla una cinta de cuero en aquel momento en donde se escribía de forma longitudinal. Como veis, ahí estamos escribiendo así cifraban con la cítala. Lógicamente, si nos faltan letras, lo que hacemos es que vamos rellenando letras de forma que se rellene todo, todo, todo con letras aleatorias, ¿vale? Después de la LA de cítala, podríamos poner, pues, X, P, N, Q, R, Z, A, B, B, Z, C, lo que sea, ¿vale? Cuando se desenrolla la cinta, pues, lógicamente, los caracteres aparecen completamente desperdigados. Es lo que se conoce como una cifra por permutación, ¿vale? O por transposición, cambiar las cosas de lugar. Eso también se usa en la criptografía moderna, El algoritmo AES hace exactamente lo mismo de un conjunto de bits, ¿vale? Pues, lo que va haciendo, en este caso, 4 bytes, pues, una fila va haciendo cambio de filas, ¿no? Lo que se llama shift routes, una operación que hace el algoritmo AES, que sencillamente es cambiar los bytes del lugar, ¿no? Exactamente igual a como se hacía en la criptografía antigua. Otro ejemplo también, pues, paradigmático de lo que serían, pues, las herramientas que se usaban en la criptografía, pues, antigua, ¿no? Sería la máquina enigma, que, como sabéis, pues, hubo muchas máquinas enigma diferentes. La más interesante fue la que se utilizó, pues, en la Segunda Guerra Mundial por el ejército nazi y, como sabéis, luego que fue, pues, fue rota, pues, la forma de cifra y se pudo saber cómo se cifraba y el tema de claves y todo lo más por Alan Turing, Marian Rechewski y un conjunto de criptografías que, como sabéis, trabajaban en las afueras de Londres, en donde, pues, en Breschel Park, en donde, pues, se hacían ese ataque a, pues, máquinas como la Enigma, habéis visto la película, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, a la derecha tenemos lo que podría ser, pues, un ejemplo, una fotografía actual de lo que entenderíamos porque un uso de la criptografía de forma amplia, ¿no? Tenemos un certificado de Amazon, como veis, se ha entrado ahí hace tres o cuatro días atrás, nada más, el 27 del 4, y en Amazon, pues, se me dice que este es un certificado digital X509, donde me dice que, efectivamente, el servidor al que yo voy a acceder efectivamente es Amazon, no es ninguna página pirata y, si os fijáis, aquí aparece un conjunto de términos que se leen poco, pero, bueno, se leen más o menos que la conexión cifrada es el tipo TLS, sabéis que es una versión nueva de SSL, de Secure Circle Layer y el primer, lo bueno que aparece sería el tipo de intercambio de clave que se realiza entre el cliente servidor y ahí aparece S-D-H-E S-E significa Elíptid Curve, curvas elípticas D-H, Diffie-Hellman ya hemos estudiado una versión de Diffie-Hellman y la E, de Efimeral es decir, pues, de Efimeral que sería, pues, un intercambio del tipo efímero que dura solamente el tiempo en ese intercambio, ¿no? Lógicamente son cosas un poquito más avanzadas que en su momento hablaremos de por qué se habla de el tipo S-D-H-E la de Efimeral por qué se usa esa clave tipo efímera A continuación vería cómo se, lo que nos indica nos diría cuál sería el tipo de firma digital que está utilizando en este caso, pues, Amazon en este caso, Amazon España utiliza la firma como firma digital el algoritmo RSA que ya hemos visto unas cuantas lecciones podría ser que en vez del algoritmo RSA aquí se usase otro tipo de algoritmo por ejemplo, pues, una variante del algoritmo del Gamal que se conoce como DSA Digital Signature Algorithm y más aún con curvas elípticas para que entonces como sabéis con curvas elípticas yo tengo igual fortaleza pero con una clave muchísimo más pequeña una clave de diferencia más pequeña y entonces en vez de aparecer aquí RSA es posible que apareciera EC DSA EC de Elliptic Curve y DSA de Digital Signature Algorithm ¿de acuerdo? a continuación viene, pues, el tipo de algoritmo simétrico que estoy utilizando en esta conexión que en su momento hice con Amazon ¿no? y me dice que estoy trabajando con el algoritmo AES sabéis que es el actual estándar hasta el año 2040 según sus inventores y estoy trabajando con 128 bits no hay ningún problema en trabajar con claves de 128 bits hoy en día aunque sabéis que el algoritmo AES tiene claves también mayores también tiene pues una clave incluso hasta de 256 bits pero no hay ningún problema en que trabajemos con 128 bits porque como digo hacer un ataque por fuerza ruta de 2 elevado a 128 que serían todas las posibles posiciones de los 0 y los 1 en esa clave del tipo aleatoria es hoy en día algo impracticable a continuación me dice que tipo de modo de cifra tiene ese algoritmo simétrico AES y aquí aparece GCM GCM significa Galois Counter Mode son modo contador del tipo Galois que es una variante del modo contador 3CTR y lo importante aquí es que ese tipo de modo contador utiliza pues una segunda clave llamada vector inicial de forma tal de que los bloques que se van cifrando pues dependen no solamente de la clave sino que también del bloque anterior ¿de acuerdo? con lo cual yo no puedo cambiar bloques así de forma totalmente independiente como sucedía o como sucede si utilizamos un modo de cifra que en su momento ya lo veremos que está completamente prohibido llamado ECB Electronic Code Book ¿vale? Libro electrónico de código que yo voy cifrando bloques independientes con la clave eso está totalmente prohibido y en su momento vamos a ver por qué y hay distintos modos de cifra y uno de los que está hoy en día muy de moda es el GCM que como digo pues los bloques se saben que un bloque depende además de la clave del bloque anterior y además están los bloques autenticados se conoce además que el bloque anterior es el que corresponde y no es un bloque falso ¿vale? y por último aparece aquí pues el tipo de función hash que estoy utilizando para hacer firmas digitales sabemos que en firmas digitales lo que se firma es un hash no se firma un documento completo por razones de velocidad y de rendimiento lógicamente y se firma una especie de huella digital muy pequeña de una función hash hoy en día se usa como sabéis la función SHADOS y dentro de la SHADOS la más utilizada es la SHA256 que me entrega un resumen de 256 bits del documento del archivo etc de lo que yo vaya a firmar ¿vale? como veis pues eso sería pues una especie de radiografía ¿vale? una fotografía pues de cuál sería la realidad hoy en día en el año 2020 de la criptografía llamada moderna ¿cuáles serían los hitos que marcan ese cambio? como decimos más o menos que después de la segunda llegada mundial aparecen ciertas cosas que son muy importantes y que nos llevan a pues clasificar la criptografía anterior a esos hitos como criptografía clásica y la criptografía posterior como criptografía moderna hay un conjunto de hitos pero yo me quedo con estos tres en que en el año como veis 1948-49 plena guerra fría Claude Shannon publica un par de artículos que además durante un tiempo estuvieron prohibidos para el gran público eran pues del tipo secretos y luego en la bibliografía os voy a entregar esos documentos la URL para que lo podáis ver y en estos documentos del año 1948-49 lo que Claude Shannon hace es que habla de la entropía habla de la redundancia del lenguaje de la cifra con secreto perfecto sin secreto perfecto etcétera etcétera y entonces comienza a darle pues un trasfondo matemático y de ingeniería muy fuerte a lo que es la criptografía son dos documentos distintos uno en el año 48 más orientado al tema de entropía de la información y el otro en el año 49 más orientado a los sistemas con secreto perfecto o no perfecto y entonces eso marca un hito bastante importante en que la criptografía deja de ser un arte una especie de artilugio de máquinas que se hacían como la máquina enigma u otros sistemas que eran muy del tipo mecánicos y que sí algunos de ellos tenían algún trasfondo matemático pero muy 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 básico aquí ya entonces pues existe como veis pues un una un nivel de matemática bastante adecuado para lo que se puede entender como criptografía del tipo moderna en el año 1974 aparece un algoritmo muy interesante no quiere decir que sea primero había uno anterior al algoritmo DES llamado Lucifer en su momento lo veremos y entonces ese algoritmo DES es el algoritmo que se usa para un entorno no militar es el primer algoritmo en que se diseña y se hace estándar después mundial en el año 1976 ya es estándar aunque se crea en el año 1974 y entonces lo importante es que es un algoritmo que se utiliza para entornos civiles antes de esa época la criptografía siempre siempre estaba en un entorno del tipo militar o bien lo utilizaban pues presidentes pues reyes la dinastía pues incluso el clero pero pues el pueblo ya no utilizaba criptografía no se usaba para operaciones por así decirlo civiles verdad aquí si ya comienza a aparecer el algoritmo DES y en su momento vamos a ver que pues una de las utilidades era para utilizarlo pues dentro de los cajeros automáticos que ya comenzaran a aparecer en esas fechas vale entonces es un hito importante el hecho en que hay un algoritmo ya lógicamente del tipo digital en años 1974 que se adopta como estándar 76 y que fuera su uso del tipo civil eso es muy importante y la guinda de estos de estos acontecimientos que como veis tienen pues una una separación entre ellos de 25 años o por ahí es el estudio que realizan pues Wiffy Diffy y Martin Hellman dos investigadores de Stanford en donde pues se encuentran pues por así decirlo la piedra filosofal con la cual se podría hacer un intercambio de clave seguro dentro de un entorno dentro de una red de comunicación que por definición sabemos que es seguro bien pues ese intercambio de clave también tenemos como sabéis en la lección anterior que ya hemos hablado de Diffy Hellman y ahí es donde nace la criptografía asimétrica lo que hicieron Diffy Hellman es algo muy importante hasta ese año la criptografía se entendía siguiendo los principios de Kirchhoff en que la seguridad residía solamente en una clave todo lo demás tenía que ser público es decir el algoritmo si es un algoritmo del tipo binario si es un algoritmo del tipo digital lógicamente el código fuente debe ser público no debe haber nada oculto la seguridad debe solamente residir en la clave lógicamente hoy en día la clave tiene que ser una gran cantidad de bits para que un ataque por fuerza bruta sea inviable ¿verdad? bien lo que hicieron ellos es que dijeron que esa clave que era secreta pues se podía partir en dos trozos un trozo muy 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 pequeño que se iba a conocer como clave pública que todo el mundo podía conocer y un trozo que era evidentemente todo el resto que era muy muy grande que iba a ser clave privada efectivamente eso pues creó sus problemas en su momento es decir pues como es posible que algo que siempre hemos dicho que es completamente secreto ahora toda una parte me la hagas pública y dices que eso no pone en peligro la parte privada bueno pues al final pues esto es lo que ha cambiado completamente la seguridad en entornos como internet internet es seguro y en internet podemos tener pues a banca online podemos ir a un comercio a comprar pues con mayor seguridad incluso que si pasamos la tarjeta en un comercio del tipo del tipo pues físico podemos como sabéis pues comprar entradas para un concierto etcétera etcétera con una seguridad basada en una criptografía denominada asimétrica que inventan ellos como veis el año 1976 gráficamente esto como lo podemos representar aquí tenemos a Claude Shannon el año 1948-1949 presenta esos dos documentos muy importantes para la criptografía y la teoría de la información aquí tenemos Hoss Feitel que es el que lideraba el grupo de investigación de IBM que inicialmente a finales de los años 60 había diseñado un algoritmo llamado Lucifer que ese algoritmo Lucifer se utilizaba en entornos del tipo militares en el Reino Unido pero que luego dio paso a lo que fue el algoritmo DES entonces el algoritmo DES es una especie de modificación del algoritmo Lucifer pero con muchísimos cambios que en su momento ya hablaremos por ejemplo uno solo de ellos para que tengáis una idea el algoritmo Lucifer usado a final de los años 60 68 69 por ahí más o menos 70 usaba una clave de 128 bits el algoritmo DES ¿vale? que luego se usa como sabéis a partir del año 1974 tiene una clave solamente de 64 bits y eso además es mentira de los 64 bits solamente quedan 56 bits es decir he bajado de una clave de 128 bits unos cuantos años después uso un algoritmo que es estándar mundial pero la clave baja a 56 bits una bajada evidentemente monstruosa ¿no? brutal pero ya en su momento vamos a ver por qué se produjo esa bajada de la clave ¿no? lógicamente lo estaréis pensando estuvo la NSA entre medio y por último pues aquí tenemos como digo pues lo más importante que ha sucedido en los últimos años en cuanto a criptografía esta propuesta que hacen Wiffle, Diffie y Martin Hellman en el año 1976 en noviembre en donde proponen un nuevo sistema de cifra conocido como cifra asimétrica y ellos proponen solamente intercambio de clave luego ya hubo pequeñas variaciones como sabéis con RSA un año y medio después en donde ya proponen un sistema llamado POS-RSA RIVES, AMIT y ALLEMAN en donde además de intercambio de clave hay firma digital y hay un conjunto de otras operaciones luego vienen el gamal las curvas elípticas etcétera pero el nacimiento de esto como digo es gracias a Diffie y Hellman en el año 1976 veamos entonces como clasificamos a la criptografía moderna la podemos clasificar según el tipo de claves que utilizamos es decir si la clave es secreta o es clave única entonces existirá una única clave tanto en el extremo emisor como en el extremo receptor como se usa la misma clave para cifrar y para descifrar entonces hablamos que es un sistema del tipo simétrico la misma clave está en ambos extremos ¿de acuerdo? ¿vale? o bien los sistemas llamados asimétricos en donde cada usuario va a tener un par de claves como hemos dicho ¿no? una clave que se llamará pública y otra clave que se llamará privada la clave privada solamente la conoce el dueño de la clave nadie más y la clave pública la podemos conocer todo el mundo está publicado en su servidor web en su blog en su tarjeta de presentación da exactamente igual lo importante del sistema conocido como clave pública es que el hecho de que yo haga una parte de mi clave una parte muy pequeñita la haga pública la parte privada no la pongo en peligro ¿alguien podría intentar a partir de la clave pública encontrar mi clave privada? claro que sí pero se va a enfrentar a un problema del tipo NP como sabéis que son problemas de muy difícil resolución y hoy en día si por ejemplo si fuera RSA pues sería un problema del tipo NP factorizar un número de 2048 bits en sus primos de 1024 bits cada uno totalmente imposible para el cómputo que hay hoy en día en el mundo ¿está caro? bien pues importante entonces el concepto de simétrico asimétrico simétrico es porque se usa exactamente el mismo la misma clave en ambos extremos extremo emisor y extremo receptor y asimétrico porque las claves que usan son distintas en el extremo emisor cuando yo hago una operación uso un tipo de clave y en el extremo receptor cuando quieren deshacer mi operación usan una clave inversa por ejemplo si yo cifro con la clave pública del destino el destino como veremos a continuación va a tener que cifrar con su clave privada que va a ser inversa de su clave pública si por ejemplo yo en emisión cifro con mi clave privada solamente yo puedo hacerlo en destino la gente que esté en destino va a tener que cifrar con mi clave pública y entonces veremos que en un entorno tendremos lo que se conoce como intercambio de clave y en otro entorno tendremos lo que se conoce como firma digital ¿vale? bien y también podemos clasificarlo en función de como yo trate al mensaje al documento o lo que llamamos como sabéis texto en claro ¿no? el plain text como lo trato lo puedo tratar de dos formas bien si hago la cifra bit a bit o byte a byte vamos a ver que en este caso el algoritmo son algoritmos muy sencillos normalmente basado solamente en una función del tipo de XOR apenas los algoritmos RC4 de hasta el año 2014 y algoritmos bastante más antiguos de telefonía móvil GSM como el algoritmo A5 hoy en día existe el Chacha20 que es un poquito más complicado ¿vale? pero lo importante es que aquí hago una operación de cifra ¿vale? pues o bien bit a bit o bien byte a byte lógicamente si hago una y la operación es del tipo de XOR está claro que si hago un XOR byte a byte en el fondo internamente la operación que se hace es bit a bit ¿verdad? pues dos cadenas distintas se comparan las dos cadenas bit a bit si los dos bits son iguales la salida es cero y si los dos bits son distintos la salida es uno ¿no? esa sería la tabla de verdad del XOR que es muy sencillita esto es lo que conocemos como cifrado en flujo o stream ciphers en inglés podría ser una especie de analogía a lo que tendríamos al cifrado de Villaner Villaner ciframos letra a letra aquí lógicamente en criptografía del tipo moderna ciframos todo el código así es completo es decir ciframos byte a byte con lo cual pues ciframos ¿vale? desde el byte cero, 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 cero todos ceros hasta el byte ocho, unos ¿verdad? con lo cual ciframos hasta un total de 256 caracteres del código ACI imprimible una gran cantidad de ellos imprimibles ¿vale? del código ACI extendido una gran cantidad de ellos imprimibles y otra pues que no son imprimibles ¿verdad? código de control y cosas por el estilo bien entonces sería pues una especie de analogía con lo que teníamos con Villaner Villaner pues ciframos letra a letra y con una clave lo que sucede es que esa clave en Villaner aunque luego había otro sistema llamado clave continua la clave Villaner se iba repitiendo era un sistema periódico hoy en día está completamente prohibido lógicamente que yo utilice un cifrado en flujo con una secuencia de clave o con una clave y que la clave sea más pequeña que el mensaje es decir que la clave se vaya repitiendo eso vamos a ver que hay una forma bastante sencilla de poder solucionarlo mediante unos circuitos ¿vale? o unos generadores de clave por ejemplo registros de desplazamiento etcétera que permiten generar periodos inmensamente grandes ¿no? por ejemplo con semillas de 128 bits yo generaría un conjunto de bits con apariencia pseudo aleatoria y que superior sería de 2 elevado a 128 y 2 elevado a 128 sabéis que es una barbaridad de bits ¿de acuerdo? o bien tenemos el cifrado en bloque sería similar a lo que hacemos en criptografía del tipo clásica por ejemplo con el cifrado de Hill ¿no? el cifrado de Hill de matrices yo cifraba pues con una matriz de n por n y entonces cifraba bloques ¿vale? de un tamaño pues de dos letras de tres letras de cuatro letras hacia bloques ¿no? aquí hacemos lo mismo lógicamente en criptografía moderna no hablamos de letras ni de módulo 27 ni nada por el estilo hablamos de bytes con lo cual cifro o un byte o dos bytes o tres bytes etcétera hoy en día lo típico es cifrar bloques en este caso de 8 bytes 64 bits como hace el algoritmo el algoritmo DES por ejemplo o bien cifrar bloques de 16 bytes 128 bits como hace el algoritmo AES ¿está claro? y luego cada uno de esos bloques se cifra cada uno con la clave con una única clave ya más adelante cuando veamos las formas de cifra vamos a ver algo muy interesante vamos a ver que justamente los cifrados en bloques como podría ser el algoritmo AES mediante los modos de cifra modo contador o contador con campo de galo que hemos comentado hace un momento lo forzamos a que ese algoritmo que es de bloque trabaje como flujo pero ya lo veremos más adelante cuando veamos como digo los algoritmos de bloque y sus modos de cifra entre ellos como es lógico el algoritmo AES aquí tenemos una tabla donde hay una especie de representación relativamente rápida de lo que serían los métodos y algoritmos de cifra moderno como veis a la izquierda tenemos el cifrado en flujo que lógicamente es el tipo simétrico vamos a poner el ratón que me aparezca cifrado en flujo y cifrado en bloques en el cifrado en flujo hay un conjunto de algoritmos interesantes el algoritmo A5 lo veremos en su momento fue el que se utilizó en telefonía móvil a finales de los 90 tuvo bastantes problemas como en su momento contaremos porque se utilizó una clave muy pequeña y luego se rompió de forma muy fácil el algoritmo de RC4 Rivers Code número 4 de Ron Rivers de RSA pues ese algoritmo fue muy importante hasta el año 2014 prácticamente es el que usaba por defecto en operaciones en internet cuando usaba por ejemplo internet explorer en cualquier operación del tipo SSLTLS aparecía RC4 hasta que luego ya veremos que cayó en desgracia por un problema que se demostró una vulnerabilidad se recomendó su no uso y hoy en día ya no aparece en ningún protocolo de intercambio de clave o de firma digital ¿vale? y luego una un indicar a través de ese protocolo cuál va a ser el sistema de cifras simétricos y entonces el RC4 ya no aparece hoy en día está comenzando a aparecer un algoritmo del tipo pues el flujo llamado Chacha20 que como digo tiene un corto recorrido de momento pero es muy posible que luego pase a ser pues un algoritmo tan importante o más o menos similar importante al algoritmo AES con respecto al cifrado en bloque hablamos de clave secreta y entonces hablamos de sistemas simétricos y entonces fijaros que aquí os hago ya la siguiente observación normalmente cuando hablamos de un sistema del tipo simétrico como el mismo AES hablamos de clave secreta o en inglés de secret key clave secreta en cambio cuando hablamos de un sistema de clave pública como RSA decimos que la clave pública tiene dos zonas una parte que es la clave pública y otra que es la clave privada lógicamente la clave privada es secreta y la clave secreta es privada lo mismo es solamente para hacer una pequeña diferencia que cuando hablamos de clave privada nos estamos refiriendo a sistemas del tipo asimétricos y cuando hablamos de clave secreta nos estamos refiriendo a sistemas del tipo simétrico ¿de acuerdo? bien entre los sistemas del tipo simétrico como veis tenemos el DES el TIPD el IDEA el SERPEN el TOFISH el BLOW el BLOWFISH en fin hay una gran cantidad de algoritmos aquí básicamente lo más interesante hoy en día sería saber más o menos cómo funcionaba el DES porque ahí comenzó todo el tema como sabéis de la criptografía del tipo civil tuvo un algoritmo que tuvo unos 20 y tantos años bastante desde el 76 hasta el 96 97 es decir tuvo más de 20 años como un estándar hasta que luego cayó luego se tuvo que hacer el triple DES una especie de salida del paso y luego como sabéis vino rápidamente el algoritmo AES el algoritmo IDEA es muy interesante el algoritmo IDEA el SERPEN en fin fue uno de los finalistas del concurso AES y así hay una docena de algoritmos pero hoy en día como sabéis prácticamente en entornos como SSL TRS el algoritmo AES es el que aparece siempre siempre y lo acabamos de ver en el certificado digital de Amazon luego también podemos hablar de cifra en bloque cuando hablamos de cifra pública ¿por qué? porque en realidad con los sistemas de clave pública o sistemas del tipo asimétrico no vamos a cifrar documentos no vamos a cifrar archivos no vamos a cifrar textos normalmente lo que vamos a cifrar serán números porque son algoritmos muy lentos lo veremos en la próxima clase y como son algoritmos muy lentos yo no puedo darme el lujo de cifrar con RSA o cifrar con el Gamal ¿vale? o firmar con RSA o firmar con el Gamal o sistemas similares documentos que sean de muchos megabytes ¿vale? porque su su tasa de cifra es bastante baja es del orden de los kilobytes entonces no puedo esperar una firma que tal que me tarde 40-50 segundos ¿vale? o 5-6 minutos totalmente imposible yo creo que la página web me aparezca automáticamente porque estoy comprobando con firma digital ¿vale? que me ha mostrado un certificado digital X-509 firmado por una autoridad de certificación y yo la estoy comprobando con lo cual creo que la página web me aparezca una página web segura con el candado cerrado me aparezca en cosas pues nada de medio segundo un segundo como mucho ¿verdad? entonces podemos decir que lo que cifran son bloques de un número solamente un número otra cosa es que luego en ejercicio de laboratorio como acabamos de ver en una lección anterior con RSA podemos cifrar por ejemplo con RSA textos documentos ¿vale? a nivel de ejercicio de laboratorio práctico es interesante ¿vale? y es incluso didáctico pero nada más que eso ¿está claro? por ese motivo metemos aquí dentro de lo que se conoce como clave pública ¿vale? meteríamos lo meteríamos dentro del cifrado en bloque ¿vale? bien aquí tenemos entonces dos tipos de posibles cifrados uno que se llama de exponenciación o elevar a potencia y reducir un módulo que sean típicos de Diffie-Hellman RSA El Gamal y DSA la Digital Signature Algorithm que es una variante de la firma de El Gamal o bien de suma y producto suma serían pues curvas elípticas sumar puntos a una curva elíptica que sabemos que es fácil sumarlo pero luego pues si no tienes alguna trampa recuperar esa suma es muy complicado o bien de tipo mochilas de Merck y Hellman la M de Merck y la H de Hellman las mochilas de Merck y Hellman no se usan hoy en día para proteger pues información para cifrar información básicamente en algunos casos se usan para proteger software sencillamente un dispositivo del tipo físico que se introduce pues en el ordenador antiguamente era un aparato inmensamente grande que se introducía en la salida RS-232 de impresora hoy en día evidentemente es un pendrive tú introduces el pendrive y entonces en esa mochila es donde está un algoritmo que te permite descifrar lo que tú tienes en el disco duro con lo cual tú tienes un programa un Corel Draw o tienes pues un programa pues un Easy Case una herramienta Case o cualquier programa que tenga licencia y entonces lo tendrás en el disco duro almacenado pero está cifrado la única forma de que en ese ordenador arranque ese programa y en la RAM aparezca el ejecutable y puedas trabajar con él es que pase por esa mochila esa mochila lo descifra y entonces ya pues pone el código ejecutable en la RAM ¿de acuerdo? lógicamente solamente en el ordenador en que tenga esa mochila yo podría utilizar ese software ¿vale? esos serían los conceptos de mochila como veis aquí lo que vamos a ver a continuación es que están puestas las flechas pero vamos a ver de forma muy genérica una pequeña introducción de una única diapositiva nada más ¿qué es un cifrado de un flujo? ¿cuáles son sus características importantes? ¿qué es un cifrado de un bloque? ¿qué es una cifra del tipo clave secreta o simétrica? ¿y qué es una cifra del tipo clave pública o asimétrica? ¿vale? eso es lo que veremos a continuación en las próximas diapositivas introducción entonces al cifrado en flujo como veis lo importante aquí en cifrado en flujo es que no hablaremos de una clave sino que hablaremos de una secuencia de clave es decir básicamente lo que va a suceder es que voy a hacer una operación del tipo XOR y la operación del tipo XOR la voy a hacer entre los bits del mensaje en claro y haré un XOR con los bits de la clave pero la clave no tiene que ser una clave de aunque sea de 256 bits aquí esa clave sería inmensamente peligrosa ¿por qué? porque resulta que yo debo tener una clave que sea más grande que el mensaje en bits de forma tal que yo tenga un mensaje por ejemplo una llamada telefónica esté hablando durante 3 o 4 minutos la llamada esté cifrada le esté cifrando con una secuencia de clave de ceros y unos con una apariencia pseudo aleatoria pero yo haya terminado una llamada telefónica después de 3 minutos y la secuencia de ceros y unos de la clave no se ha vuelto a repetir es decir no ha sido periódica la pregunta que la gente hace bueno y entonces ¿cómo sé que esa clave tiene pues mayor o menor bits que el mensaje? mira muy sencillo cuando esto comenzó y lo veremos en su momento en los sistemas de flujo en los años 70 con un señor llamado Solomon Gollum de la Universidad de Los Ángeles que desgraciadamente hace un par de años creo que ya no creo no hace un par de años efectivamente ya ha fallecido él propuso los algoritmos llamados de flujo los stream cipher y en su momento dijo que lo lógico es que se trabajase con una clave como mínimo de 100 bits hoy en día por ejemplo una clave de 200 bits esa clave que llamaremos semilla en su momento esa clave de 200 bits es la que tú y yo compartimos con lo cual mediante ciertos circuitos que son muy sencillos muy elementales vamos a poder generar tanto tú como yo con esa semilla inicial si la semilla era de 200 bits una secuencia de apariencia pseudo aleatoria de un total de 2 elevado a 200 bits y como sabéis 2 elevado a 200 bits es una barbaridad no sé cuántos cientos de miles de millones de veces es el quijote entonces lógicamente no hay ningún tipo de peligro en que como digo no solamente yo estoy hablando 3 minutos estoy hablando 4 o 5 días por teléfono y la clave no se repita ¿está caro? ¿vale? porque hemos trabajado con por ejemplo una semilla de 256 bits y el periodo que yo he obtenido de esa secuencia es de 2 elevado a 256 que sabéis que es muchísimo más que la cantidad de átomos que hay en el universo ¿vale? bien lo importante es que para cifrar se usa solamente una única operación es decir no hay algoritmo más sencillo y más rápido que utilizar la operación XOR es mucho más rápido que multiplicar mucho más rápido que sumar porque no tengo que estar pues haciendo acarreos y cosas por el estilo sencillamente comparo los bits si los bits son iguales salía igual a cero si los bits son distintos salía igual a uno punto es tremendamente rápido entonces lo importante es que estos sistemas que aquí vemos el esquema ¿dónde radica la seguridad? la seguridad radica en esta famosa S sub i secuencia de clave a partir de un circuito generador que puede ser registro de pasamiento o otro tipo de circuitos que compartimos el receptor y el emisor y una clave de K que aquí se llama semilla con esa clave de K tanto tú como yo vamos a arrancar el mismo circuito generador con lo cual seremos capaces de generar la misma secuencia S sub i de 2 elevado a 200 bits porque la semilla era 200 bits y esa secuencia de 2 elevado a 200 bits la generamos en emisión y en recepción en fase con lo cual como el algoritmo XOR era el tipo involutivo recordar el tema la elección de los inversos pues entonces aquí en emisión yo cifro bit del mensaje XOR bit de la secuencia de clave y me sale un bit del criptogamma ese bit del criptogamma le hago un XOR con el mismo bit de la secuencia cifrante y lógicamente lo que recupero es el texto en claro fijaros que el sistema de cifrado es tremendamente básico elemental lo importante entonces es cómo generamos esta secuencia S sub i para que efectivamente sea una secuencia que sea muy muy grande ya lo hemos visto con 200 bits de la clave K es más que suficiente y que además tenga una apariencia aleatoria es decir no me valen aquí en S sub i por ejemplo para hacerlo muy sencillo 1000 bits y que tenga 500 ceros y luego 501 dicen oye esto no tiene pinta aleatorio y además es tremendamente peligroso ¿no? pues si cualquier mensaje M sub i hola que tal querido amigo le hago un XOR con ceros me sale hola que tal querido amigo ¿no? está claro entonces hay que tener mucho cuidado con eso pero ya en su momento veremos cómo se generan estas secuencias ¿vale? para que tengan esa característica el tipo pseudo aleatoria cuando entremos a la cifra en flujo ¿qué pasa con la cifra en bloque? la cifra en bloque vamos a formar bloques igual que hacíamos con la criptografía clásica algoritmo de matrices de Hill y entonces decimos bueno hacemos bloques de un byte de cuatro bytes de cinco bytes de quinientos bytes de un millón de bytes pues lógicamente el bloque muy pequeño de un byte no sería recomendable porque facilitaría un ataque por estadísticas del lenguaje o sencillamente las cosas se repetirían está claro que no hay tantas estadísticas del lenguaje cuando lo que tenemos es por ejemplo pues el todo el código ACI el código ACI extendido donde hay mayúsculas minúsculas mayúsculas acentuadas signos de puntuación etcétera etcétera incluso caracteres no imprimibles pero pues podría permitir un tipo de ataque parecido a lo que se hacía en los sistemas de tipo clásico entonces decimos vale pues si un byte no vale ni tampoco dos bytes ni tres bytes porque hay mucha redundancia del lenguaje lo que estudió Shannon ¿cuántos bytes es recomendable? bien pues lo que se recomienda es que como como mínimo sean pues 8 bytes 64 bits y hoy en día utilizamos 128 bits es decir 16 bytes con 8 bytes ya es más que suficiente para que las posibles redundancias del lenguaje siempre y cuando estemos hablando de documentos que tengan sentido si el documento es un archivo lógicamente no tiene ningún tipo de sentido es un ejecutable punto ¿no? pero si fueran por ejemplo para hacerlo más fácil documentos del tipo txt entonces tenía que tener cierto cuidado porque entonces habría muchas letras y yo entonces podría hacer ciertas estadísticas del lenguaje vale con un byte con dos bytes con tres bytes etcétera si ya tengo 8 bytes destruyo esas estadísticas del lenguaje esa redundancia del lenguaje que estudió y entonces ya es más que suficiente para despreocuparme completamente de los ataques estadísticos es decir los cifrados en bloque y también los cifrados en flujo no pasa absolutamente nada con la redundancia del lenguaje que era como sabéis tan importante en criptografía tipográfica que muchos algoritmos se rompían por eso ¿no? aquí no en absoluto no tiene nada que ver el tema del lenguaje y entonces el bloque que utilizamos hoy en día lo normal como digo son bloques de 64 bits algoritmos un poquito más antiguos IDEA y el algoritmo AES o bien pues 128 bits algoritmos más modernos perdón IDEA o bien 128 bits algoritmos más modernos como podría ser el algoritmo AES aquí tenemos como sería el mensaje el mensaje sería pues un conjunto de bits que no sé voy a hacer dos bloques bloque 1 bloque 2 y algo muy interesante que también sucedía en criptografía clásica es que es muy posible que el último bloque me quede huérfano de un conjunto de bits ¿verdad? si estoy cifrando bloques por ejemplo de 128 bits ¿qué sucedería? si el último bloque tengo solamente 10 bits como estoy haciendo bloques de 16 bits me faltan 6 bits ¿verdad? y esos 6 bits los tengo que rellenar habrá también en criptografía del tipo moderna un conjunto de protocolos los famosos PKCS Public Key Cryptography Standards que me dirán cómo se hace el tipo de relleno si se ponen ceros si se pone la cantidad de bits que me faltan en fin lo veremos en su momento una vez que yo hago este relleno entonces ya tengo un número fijo de bloques del tamaño de bloques que estoy cifrando por ejemplo 128 bits del algoritmo AES y entonces cifro los bloques entre comillas de forma independiente bloque 1 me da criptogama 1 bloque 2 me da criptogama 2 lo que sucede es que esta operación de cifra que aparece aquí no se hace de forma independiente vamos a ver que está prohibido eso y la forma que se hace es mediante lo que se llaman modos de cifra uno muy antiguo que ya no se usa llamado CBC Cypher Blockchain otro que estuvo de moda hace años atrás que se llama CTR contador, counter ya con una segunda clave con un vector inicial ambos y luego hoy en día con GCM que sería un modo de cifra con contador con campos de Galois una vez que termino hago entonces ese cifrado y luego esos cifrados al final tengo un texto en claro y si a partir del criptogama yo también voy haciendo los bloques y voy descifrando obtendría lógicamente el texto en claro lo importante de los sistemas del tipo de cifra en bloque es que casi todos más o menos tienen este tipo de esquema hay una entrada hay una clave la entrada por ejemplo de algoritmos A es 128 bits hay una clave de algoritmos A es por ejemplo 128 bits pues 192 vale o 256 vale sumamos que la clave son 256 bits lo que sucede es que los algoritmos tienen que hacer un conjunto de vueltas como sale aquí ¿por qué hacen un conjunto de vueltas? es para mezclar bien los bits del mensaje en claro con los bits de la clave aquí tenéis una analogía muy bien hecha aquí como veis alguien está haciendo mayonesa aquí a la izquierda se ve un poquitín las trazas de la yema las trazas del aceite poner un poquitín más claro las trazas pues de la clara un poquitín más blanco y lógicamente si esa batidora yo le hago varias veces varias vueltas al final ¿qué voy a tener? voy a tener pues como veis algo compacto que está aquí a la derecha aquí a la derecha ya no puedo saber dónde están los bits que correspondían al aceite y dónde están los bits que correspondían al huevo sumamos que el huevo es la clave y que el aceite es el texto en claro vale bien pues entonces este conjunto de vueltas que se hace pues entonces me va a permitir que efectivamente los bits del texto en claro y los bits de la clave se mezclen completamente y ya sea imposible poder distinguirlos ese bit que estoy leyendo no sé si era de la clave o si era ya del texto en claro y entonces como tengo un conjunto de vueltas voy a tener que utilizar no una clave sino que varias claves y por eso todos tienen un sistema de expansión de claves es decir a partir de una clave por ejemplo la es de 256 bits yo voy a hacer un conjunto de claves cada una para sus vueltas por ejemplo si tengo aquí pues el aes de 256 bits la clave de 256 bits el aes vamos a ver que va a tener 14 vueltas ¿de acuerdo? vale si la clave fuera de 128 bits el aes tendrá 10 vueltas en el caso del algoritmo de es si la clave tiene 64 bits que luego vemos que es mentira y se queda en 56 entonces aquí tendré un total de 16 vueltas todos los algoritmos tienen un conjunto de vueltas justamente para llegar a este efecto que hemos visto aquí esta analogía que hemos visto con hacer mayonesa ¿está caro? vale lo que sucede es que además de esto que es la parte básica del algoritmo tenemos los modos de cifra que serán muy importantes porque como digo va a estar prohibido el sistema de cifra en bloque tomar un bloque poner la clave ¿vale? hacer las operaciones como hemos visto aquí con las 16 vueltas y enviar el bloque a la salida como cifrado tomar el segundo bloque independiente introducir la clave y hacer las vueltas eso hacer de forma independiente está completamente prohibido porque se conoce como libro electrónico de códigos y vamos a ver que no se puede hacer porque da problemas da facilidades de ataques bastante peligrosos ¿vale? veamos entonces ya hemos visto la cifra en flujo la cifra en bloque veamos una pequeña introducción a la cifra simétrica y aquí le pondré CS porque luego me puede aparecer en las depositivas el título ¿vale? y no poner cifra simétrica sino que poner solamente CS el emisor ¿vale? en la cifra simétrica va a tener una clave compartida como sabéis con el receptor y entonces en la emisión se va a hacer una operación de cifrado con la letra E la E de E de Encrypt con la clave K ¿vale? el algoritmo DES o el algoritmo AES ¿en recepción que se va a hacer? evidentemente el receptor tiene exactamente el mismo algoritmo y va a tener exactamente la misma clave porque es del tipo simétrica ¿vale? y entonces pues lo que hace es que en el extremo receptor va a hacer unas operaciones inversas es un poquitino lo que aparece si os fijáis tengo el texto en claro M tengo la operación E de Encrypt con la clave K en el extremo emisor se genera un criptograma ya puedo enviarlo por un medio de transmisión del tipo inseguro sin ningún problema y el extremo receptor con la misma clave K que compartimos en misor receptor se va a hacer una operación de descifrado en vez de la E de Encrypt la D de Descript con la misma clave K bien dependiendo del algoritmo ese tipo de descifrado va a ser de una forma o de otra me explico por ejemplo cuando veamos el algoritmo DES vamos a ver que la operación de descifrado es bastante elemental es una especie como de pulgarcito voy poniendo migas de pan cifrando y para descifrar voy retomando las migas de pan tiene muy pocas matemáticas el DES cuando lo veamos lo vais a ver pero sería una forma de deshacer en recepción lo que se ha hecho en emisión si queréis verlo de otra forma tengo el código fuente ¿vale? y entonces de arriba hacia abajo o si tenéis el esquema el esquema de descifrado de arriba hacia abajo cifro y de abajo hacia arriba descifro ¿vale? pero hay otros sistemas más interesantes que el algoritmo DES para hacer un descifrado en donde se usa las mismas operaciones sería el algoritmo IDEA y lo que se usa son claves inversas si en algún punto había una suma ¿vale? en emisión en la parte de descifrado entonces en ese mismo punto en descifrado lo que hago es que utilizo la misma suma pero con el inverso aditivo de esa clave que se usó en esa parte si en la parte de emisión la parte de descifrado había una multiplicación con una clave ¿de acuerdo? lógicamente multiplicación de la clave con parte del texto ¿no? del texto claro en el descifrado en esa misma parte como era una multiplicación yo voy a hacer del criptograma voy a utilizar el inverso multiplicativo ¿está claro? y lo mismo con el XOR en este caso lo que estamos haciendo es que hacemos las mismas operaciones de forma inversa pero lo que utilizamos es algo un poquitín matemáticamente más fuerte utilizamos el concepto de los inversos multiplicativos aditivo y XOR sería el caso del algoritmo IDEA International Data Encryption Standard y más avanzado aún sería el algoritmo AES el algoritmo AES en emisión hace un conjunto de funciones Arround Key Subkeys Arround Key luego tenemos el subtilir un byte por otro luego tenemos el MissColumns y luego tenemos el ChiffRouse y el Subbytes que sería como decía antes cambiar los bytes tengo cuatro operaciones esas cuatro operaciones también tienen operaciones inversas con lo cual en el descifrado hago la misma operación pero ya no uso claves inversas uso funciones inversas ¿de acuerdo? en vez de Subbytes uso Inverso Subbytes en vez de Arround Key uso Inverso Arround Key ¿vale? en vez de MissColumns uso Inverso de MissColumns y luego pues el último que era el ChiffRouse que se hacía en descifrado en descifrado se hace el inverso de ChiffRouse es decir son operaciones inversas fijaros que hay tres formas distintas pero en el fondo siempre se llega a lo mismo lo que se quiere hacer en el extremo receptor es deshacer lo que se ha hecho en el extremo emisor pero como veis con distintas herramientas ¿de acuerdo? bien ¿qué sucede con la criptografía del tipo simétrica en cuanto a estos dos principios muy importantes que sabemos que solamente se puede lograr con criptografía la integridad y la confidencialidad fijaros que sucede que en el extremo emisor Bernardo tiene una clave secreta K pero sucede que en el extremo receptor Alicia también tiene la misma clave secreta K no es tan entredicho solamente Bernardo y Alicia comparten la clave K con lo cual ¿qué sucede? pues evidentemente el mensaje es íntegro ¿vale? y además es auténtico Alicia sabe que el mensaje es íntegro porque nadie excepto Bernardo ha podido enviarlo con esta clave K ¿de acuerdo? si no le llegaría algo cifrado con otra clave distinta y entonces pues lógicamente sería algo que no tenía ningún sentido y Alicia lo desecharía y además sabe que es Bernardo el que se lo envía porque solamente entre ambos comparten la clave nada más ¿vale? con lo cual tenemos como veis en el extremo emisor podemos decir que existe integridad y si nos vamos al extremo receptor de Alicia podemos decir que hay confidencialidad ¿por qué? porque Bernardo sabe que solamente Alicia será la única que va a ser capaz de descifrar el criptogama C porque es la única que tiene la clave K ¿de acuerdo? cualquier otra persona conocerá el algoritmo conocerá la opción la opción D de descifrado del algoritmo el D es o el A es pero no conoce la clave K ¿qué sucede? sucede algo tremendamente obvio ¿no? de que en un sistema del tipo de criptografía simétrica la confidencialidad y la integridad se obtienen de forma conjunta ¿está claro? lógicamente siempre y cuando la clave K no esté en entredicho si la clave K está en entredicho hay una tercera persona que está compartiendo la clave está Alicia Bernardo y Cristina entre medio bueno ahí las cosas se pueden complicar ¿no? ahí no sabemos ahí ya tiene que haber una especie de firma digital que veremos más adelante para que Alicia sepa que lo que llega llega de Cristina y no llega de Bernardo pero un entorno con dos usuarios está bastante claro que la confidencialidad y la integridad se obtienen de forma conjunta ¿vale? bien veamos que sucede con la criptografía del tipo simétrica en la criptografía del tipo simétrica como os comentaba antes pues se resulta que esa clave que antes era secreta se ha dividido en dos trozos un trozo muy 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 pequeño que se conoce como clave pública y otro trozo su complemento por así decirlo muy 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 grande que sería la clave privada el hecho de que todo el mundo conozca mi clave pública yo conozco la clave pública de Amazon la acabamos de ver ¿no? un certificado digital X509 hace un momento pero así todo no puedo encontrar no puedo calcular la clave privada de Amazon puedo intentarlo sí pero lo más seguro es que se acabe el universo y lo sigue intentando ¿está claro? bien pues entonces cada usuario tiene dos claves una clave pública y una clave privada bien sea usuarios bien sea máquinas bien sea servidores web lo que queráis ¿verdad? bien en emisión importante las dos operaciones que se hacen de cifrado que ya lo hemos visto en alguna lección anterior son las siguientes o bien se cifra con la clave pública del receptor para añadir confidencialidad a lo que estoy enviando o bien se cifra con la clave privada del emisor para añadir integridad y autenticidad de lo que estoy enviando ¿está claro? bien con lo cual entonces si se cifra con la clave pública del receptor como veis se usa la letra E de Encrypt ¿vale? con la clave pública del receptor y lógicamente pues se trabaja todo en el módulo bien sea si es el algoritmo RSA será un módulo del grupo N si es el algoritmo pues de por ejemplo del Gamal será un primo será el cuerpo P etcétera etcétera y entonces lo que se cifra en emisión con la clave pública del receptor en recepción se tiene que cifrar con la clave privada del receptor estas claves públicas ER y DR la D de Encrypt la ER y DR serán inversas entre sí dentro de un grupo dentro de un cuerpo va a depender del algoritmo en que estemos trabajando ¿de acuerdo? pero van a ser lógicamente inversos inversos del tipo multiplicativos en emisión la otra opción es que entonces yo vaya a utilizar mi clave pública yo soy el emisor uso mi clave pública para cualquier tipo de operación y entonces eso lo hago para dotarle a ese documento a lo que estoy enviando de integridad y además de autenticidad va a ser íntegro porque vamos a ver que luego en su momento se va a utilizar funciones hash y las funciones hash me van a permitir efectivamente indicar que el documento es íntegro que nadie ha cambiado un bit porque si cambia un bit me cambiaría el 50% de bits en media de lo que se recibe con lo cual detectaría rápidamente que ha habido un engaño y además de autenticidad que yo soy yo ¿vale? porque todo el mundo conoce cuál es mi clave pública que será la clave lógicamente que hay un problema ¿verdad? ¿quién dice que tú eres tú? yo te puedo enviar algo firmado y te dice mira firmado pues nos vemos mañana firmado David Beckham ¿quién dice que yo soy David Beckham? ¿vale? entonces tendrá que haber por delante arriba de nosotros una autoridad de certificación entonces alguien ¿vale? si yo soy David Beckham voy a esa autoridad pido un certificado digital el certificado digital se da en ciertas condiciones es decir alguien tiene que verificar que yo soy yo que no lo pido por internet y pongo una fotografía estática y digo mira yo soy David Beckham lógicamente no vale esos protocolos que tienen que tener una autoridad de certificación y entonces podría efectivamente estar seguro de la autenticidad del emisor ¿está claro? entonces fijaros ¿qué sucede? aquí sucede una cosa muy interesante que si yo hago operaciones con lo que está en color rojo entonces yo cifro en el extremo emisor con la clave pública del receptor es sub R lógicamente en recepción va a tener que cifrarse con la clave privada del receptor de sub R eso es confidencialidad y pues está en color rojo por el contrario si yo hago una operación con la clave privada D del emisor ¿vale? en color azul para poder comprobar o para poder deshacer esa operación que como sabéis es integridad y autenticidad es lo que se llama una firma digital pues ahora hay que comprobarla con la clave pública de quien ha firmado ¿vale? en emisión que sería E sub E ¿está claro? aquí podemos hacer o bien una cosa o las dos simultáneamente ¿no? ya hemos hecho una clase anterior con RSA en donde veíamos que sucedería si hacíamos una firma y una cifra o bien una cifra y una firma aunque en la práctica como sabéis no se usa una práctica es bastante claro lo que os mostré hace un momento del certificado digital X509 en donde lo que es el intercambio de clave se hace con Diffigerman y cubros elípticos eso es prácticamente el 100% de veces ahora la firma digital no está tan clara la firma digital como veis hay algunas páginas que usan RSA otras que usan DSA ¿vale? otras que usan DSA con cubros elípticos pero hay un poquitín de juego lo que no se usa hoy en día jamás es utilizar por ejemplo RSA para intercambio de clave para firma digital no eso es evidentemente que no es mucho mejor utilizar pues Diffigerman y más aún con cubros elípticos ¿está claro? pero a nivel de ejercicio laboratorio era interesante ver lo que vimos en la clase anterior que se puede hacer las dos cosas simultáneamente firmar y cifrar o cifrar y firmar ¿vale? y sabéis que hay unos pequeños problemas por el tamaño el tamaño del grupo de RSA que se ciflaba o se firmaba si el número que yo estaba firmando estaba fuera de mi grupo me daba ciertos problemas pero ya lo hemos resuelto en la clase anterior bien ¿qué sucede entonces con la confidencialidad en la criptografía del tipo asimétrica? fijaros si yo ¿vale? en este caso Bernardo envía algo cifrado con la clave pública E sub A de Alicia pues entonces solamente Alicia con su clave de E sub A va a ser capaz de cifrarlo es decir ¿vale? en este caso decimos que en el extremo receptor hay confidencialidad perfecto solamente Alicia con su clave privada que solamente ella conoce deshace lo que ha hecho Bernardo elevando el mensaje a la clave pública de Alicia ¿verdad? pero claro ¿quién le dice a Alicia que es Bernardo que ha enviado esto? o sea hay un problema como veis aquí de integridad alguien podría cambiar este C por un C' es decir hola soy Bernardo Alicia pues ya no quiero nada más contigo ¿vale? son novios y no sea verdad ¿no? entonces aquí tenemos un pequeño problema solamente tenemos confidencialidad pero la integridad no está resuelta ¿qué sucedería? por el contrario si yo entonces ahora hago este tipo de cifra en donde voy a añadir integridad del documento como sabemos a través de la función hash que se firma ¿vale? y autenticidad sabiendo de que la clave pues privada ¿vale? y la clave pública son inversas entre sí con lo cual Bernardo un documento aquí en vez de un documento M sería un HDM ¿verdad? una función hash lo eleva a su clave privada lo convierte en un criptograma lógicamente lo reduce a su módulo ¿no? lógicamente las operaciones que se hacen con la clave de Bernardo se reducen al módulo de Bernardo y las operaciones que hacen con la clave de Alicia se reducen al módulo Alicia ¿no? y entonces pues lógicamente pues Alicia para comprobar que es Bernardo utiliza su clave pública la E de Bernardo para comprobar que efectivamente es él que ha enviado esto y entonces haría la comprobación de la integridad así en forma genérica y también de la autenticidad de Bernardo ¿no? pero tenemos otro problema en que no hay confidencialidad es decir pues no sabemos exactamente igual ¿vale? si este documento le ha llegado en este caso a Alicia pero a una gran cantidad de personas cualquier persona que intercepte aquí este criptograma pues entonces como la clave pública de Bernardo es pública podrá ir a cualquier sitio a cualquier repositorio de clave es encontrarla y podría descifrar lo que le ha enviado Bernardo y puede ser que por ejemplo lo que ha enviado Bernardo es la firma sobre una factura muy importante que tiene que pues comprobar Alicia pero no quiere que otras personas se entenen efectivamente de que esa factura era tal o cual o cual ¿no? lógicamente eso se puede complicar un poquito más porque Bernardo no cifra el mensaje no cifra la factura en sí lo que cifra es un hdm y a partir de un hdm es prácticamente imposible encontrar el mensaje m pero bueno son temas que como digo cuando veamos funciones hash vamos a hablar de ello lo importante aquí es que vemos que la integridad ¿vale? y la confidencialidad se obtienen por separado con lo cual entonces yo puedo utilizar en algunos casos ¿vale? un tipo de cifra solamente para dotar de confidencialidad como vimos anteriormente o bien aquí en este caso hago una operación de cifra de solamente dotar con con integridad ¿podríamos utilizar el mismo algoritmo para ambas cosas? pues sí o no en el ejercicio de la clase anterior si lo hicimos con RSA pero aquí en la práctica lo acabamos de ver os he mostrado hace un momento el certificado digital de Amazon en donde no se hacía así la parte de intercambio de clave es decir la parte de confidencialidad se ha resuelto con ECDHE Eliptic Curve Difficile Exchange vale check no me da por decir exchange y no es exchange es ephemeral ¿vale? intercambio de GABE con Diffie-Hellman basado en curvas elípticas del tipo efímero y en cambio la parte de firma digital se ha resuelto con RSA está claro ¿vale? pero lógicamente la parte de firma digital ¿vale? quien ha firmado ha firmado quien sea la autoridad de certificación sobre un certificado digital quien ha firmado ha firmado con su clave privada y quien comprueba comprueba con su clave pública está claro entonces lógicamente ¿qué es lo que obtenemos? obtenemos que en un sistema del tipo asimétrico la la autenticidad y la confidencialidad se obtienen por separado y entonces eso es muy importante pues como digo pues podemos utilizar algoritmos distintos como acabamos de ver con el certificado de Amazon para lograr intercambio de clave confidencialidad o firma digital pues integridad y autenticidad ¿de acuerdo? ¿vale? como veis pues esto es muy importante tener estos conceptos que son relativamente básicos pero pues es es bastante de interés tenerlos bastante claros ¿vale? tenéis un refuerzo en la píltera formativa top 26 en donde como veis el título es cómo se clasifican los sistemas de cifra moderna ahí está la URL luego en la parte de la bibliografía os voy a entregar pues el acceso directo al guión de esta píltera formativa y se habla de cómo se clasifican la próxima lección vamos a ver no solamente cómo se clasifican sino cuáles son las características que tienen los sistemas de cifra simétrica y los sistemas de cifra asimétrica cuáles son sus puntos a favor y sus puntos en contra para saber por qué hoy en día se usa lo que se conoce como cifra del tipo híbrida en algunos entornos como SSLTLS es decir ciertas cosas las hago con criptografía del tipo asimétrica RSA TIFGELMAN cubras elípticas y otras cosas las hago con criptografía del tipo simétrica ¿vale? pues por ejemplo pues Chacha20 o el algoritmo AES ¿por qué razón? lo veremos en una próxima clase ¿vale? bien las conclusiones de la lección de hoy de 5-7 la criptografía moderna no solo se preocupa por notar la información de confidencialidad como si lo hacía la criptografía del tipo clásica sino que también de dos aspectos que son muy importantes que es la integridad y la autenticidad y como comentamos en algunos entornos no sabemos qué es más importante ¿no? si el secreto como es algo del tipo militar o bien la integridad y la autenticidad saber que lo que estoy leyendo es íntegro es verdadero y corresponde de una fuente fidedigna ¿no? esto como sabéis es muy importante lógicamente lo ideal sería las dos cosas ¿no? que si algo fuera tuviera cierto nivel de secreto fuera confidencial y además fuera íntegro nadie ha cambiado nada y además fuera auténtico la persona que me lo ha enviado es quien tiene que ser y no puedo dudar de ello ¿no? según el tipo de clave utilizada la criptografía moderna se divide entre sistemas de cifras con claves secretas o simétricos o bien sistemas de claves públicas o asimétricos ¿os recordáis? en sistemas de claves secretas o simétricos llamamos claves secretas o secret key y en sistemas del tipo de claves públicas o asimétricos hablábamos de private key y public key ¿no? de clave pública y de clave privada pero lógicamente la clave privada es secreta y la clave secreta es privada solamente para diferenciar en qué entorno estamos trabajando si en sistemas asimétricos o en sistemas asimétricos y también se divide en función de cómo tratamos al texto claro igual como sucedía en la criptografía del tipo clásica yo cifraba letra a letra o cifraba un conjunto de letras ¿no? aquí yo voy a cifrar bit a bit o byte a byte en lo que se llama stream cipher o cifrador de flujo o yo voy a citar un conjunto ya no de letra lógicamente un conjunto de bytes o un conjunto de bytes que puede ser como sabemos o bien 8 bytes o bien 16 bytes un número relativamente pequeño pero no muy pequeño no 1 o 2 bytes y entonces eso se habla de cifradores en blocking ¿vale? los block ciphers ¿de acuerdo? con la criptografía simétrica se obtiene confiabilidad íntegra de forma simultánea siempre y cuando la clave lógicamente no esté en entredicho ¿eh? cuidado con eso si hay una tercera persona que esté compartiendo la clave eso me da un cierto problema fijaros es muy sencillo ¿qué sucedería si yo tengo pues un sitio donde voy una especie de buzones donde vamos poniendo cosas hay pues 5 buzones somos 5 personas y los 5 compartimos la misma llave si hay un sistema de clave secreta ¿verdad? la misma llave bien si los 5 confiamos en los 5 no hay ningún problema pero si desconfiamos puede haber un problema de repente en uno de los buzones en el tuyo ha aparecido en vez de pues las cosas que guardamos ahí que son las zapatillas de gimnasia lo que sea aparece droga ¿quién ha puesto la droga ahí? ah no lo sabe todos tenemos la misma llave con lo cual todos somos ¿vale? todos somos sospechosos incluso ¿vale? el que se está quejando ¿no? de que es un cajetín pues hay algo que no corresponde a él ¿cómo se soluciona eso? que las llaves sean distintas para cada uno se soluciona con criptografía al tipo asimétrica ¿verdad? bien en cambio en la criptografía al tipo asimétrica tenemos que la integridad y la confidencialidad o si queréis integridad y autenticidad y la confidencialidad se consigue de forma separada y eso es muy interesante este ejemplo que acabo de dar es tremendamente gráfico ¿no? el hecho de que pues en cada uno de nuestros casilleros solamente podamos solamente abrirlo nosotros ¿de acuerdo? pero que cualquier persona puede introducir algo ¿por qué no? ¿de acuerdo? ¿vale? porque nosotros solamente introducimos nadie sabe ¿vale? quien lo ha introducido lo que sucede es que la persona que introduce algo no será como un buzón de correo en que de forma anónima introduce algo porque entonces ahí sí que tenemos un problema sino que introduce algo ¿vale? sabiendo en un protocolo en que va a utilizar en este caso como sabéis la clave pública mía ¿vale? bien pues esto permite el sistema de la criptografía el tipo asimétrica de que la integridad y la confiabilidad se consiga de forma separada consigue ya o permite hablar con propiedad de lo que hoy en día hablamos de intercambio de clave Diffie-Hellman o hablamos de firma digital por ejemplo firma digital RSA sobre un certificado X509 bien para ir terminando si en general como siempre te ha gustado el vídeo crees que has aprendido algo nuevo de un conocimiento que ya tenías como esto es un proyecto pues del tipo sin ánimo de lucro pues te agradecería que le pusieras un me gusta al vídeo y si deseas expresar cualquier opinión o tienes cualquier duda pues hazlo en YouTube como sabéis más o menos contesto dentro de las 24 horas las preguntas que pueda contestar vamos entonces a terminar viendo una lectura extra recomendada luego os voy a mostrar como siempre las URL que corresponden a esa lectura extra recomendada primero que nada aquí tenéis como veis el primer documento el más importante del año 1948 de Claude Shannon a Mathematical Theory of Communication y ahí aparecen las páginas que corresponden luego veremos el documento luego tenemos el segundo documento de Shannon muy importante año 1949 Communication Theory of Secrecy Systems y también pues se hizo público después de unos cuantos años y ahora como ves es un documento muy importante luego tenemos el guión de la pila formativa de cómo se clasifican los sistemas de cifra moderna pues ahí tenéis el pdf para poder leerlo con más calma y por último en el libro mío del año 2018 un libro relativamente corto para seguimiento de clases en el aula en el capítulo 2.7 características de los sistemas de cifra modernos entre las páginas 37 y 48 más o menos hablo de lo que estamos hablando aquí ¿vale? ¿qué voy a hacer? voy a mostraros entonces voy a quitar de momento pues la webcam voy a quitar el powerpoint voy a poner pues el chrome y entonces voy aquí a llamar al chrome y como ves aquí tenemos el chrome ¿vale? entonces tenemos el primera pues como ves a mathematical theory of communication ¿vale? cloud shannon la introduction y aquí lógicamente habla de pues el tema de entropía si aquí yo le doy control f y le digo búscame por entropi como ves aquí tenéis entropi aquí más entropi 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 todo lo que es la entropía ¿no? también si quisiera yo podría buscar pues por redundancia del lenguaje ¿no? decir oye el lenguaje es redundante o no redundante le digo control f y le digo redund ¿vale? y como ves aquí aparece de redundancia la redundancia del lenguaje en inglés es que las letras aparecen en tales características lo mismo que habíamos visto en criptografía del tipo clásica ¿verdad? bien el siguiente argumento es el de communication theory of secrecy systems y aquí también pues habla de sistemas con secreto perfecto ese secreto perfecto y como ves también es un avance más en lo que corresponde a la criptografía quitarla de ese mundo que era un poquitín de los artilugios un poquitín de arte ¿no? de cosas pues con mucho ingenio evidentemente pero que no dejaban ser un arte sino que ya tenían un trasfondo matemático y de ingeniería bastante fuerte aquí tenéis la tercera URL la píldora TOT píldora 26 como se clasifican los sistemas de cifra moderna son una página media muy sencillito y luego tenéis pues el curso de criptografía aplicada este libro del año 2018 lo tenéis también en internet en la página treinta y tantos pues aparece justamente pues ahí la documentación ya la vamos a ver en el número 2 y aparece pues los principios de Kerkhoff etcétera criptografía clásica y luego pues a partir de aquí ¿vale? ya aparece como veis característica de los sistemas modernos hablamos de cuáles son los códigos ya se usa el código ACI pues el código ACI extendido etcétera y ya hablamos como veis ya aquí aparece pues los distintos tipos de cifrado que usamos en criptografía del tipo moderna ¿bien? bien pues entonces vamos a ir terminando la lección para eso vamos a subir el volumen del audio y entonces yo con esto me despido nos vemos en la clase siguiente en la clase siguiente vamos a seguir hablando de las características cómo podemos comparar la cifra simétrica con la cifra simétrica porque llegamos a esa conclusión de que en algunos entornos es importante trabajar con criptografía del tipo híbrida y pues nos vemos en la siguiente clase ¿de acuerdo? hasta luego adiós bien puedes ver otras videoclases del proyecto Class for Clip en mi canal de YouTube Jorge Ramio os recomiendo que te suscribas al canal porque entonces si recibirás rápidamente nada más publique yo un vídeo vas a recibir la información desde YouTube de que hay un nuevo vídeo colgado en mi canal y con respecto a la licencia de crédito sabéis que toda esta documentación tiene licencia del tipo Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin hora derivada cuando salgamos de esta pandemia y volvamos bueno salir de la pandemia va a ser difícil pero por lo menos del confinamiento así y salgamos del confinamiento y pueda yo en mi caso volver a la universidad y al servidor web de CryptoRed voy a subir todas las los PDFs correspondientes a las presentaciones ya lo informaré en los distintos canales que tenemos de redes sociales tanto de CryptoRed como de Class for Clip para que vosotros descarguéis luego todas estas lecciones las tengáis también impresas como si fuese una especie de libro ¿de acuerdo? bien y con eso pues quedamos hasta aquí muchas gracias por estar en la clase espero que os haya servido de algo que haya sido una forma de aclarar las diferencias entre criptografía clásica y criptografía moderna como se clasifican y con eso pues nos vemos hasta la próxima clase ¿de acuerdo? adiós ¡Gracias! ¡Gracias!